Subo la inmensa pena de tu entravío, siento el olor profundo de tu partida Y olor, que sepas que el llanto mío, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como vivir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi solta, aunque después me doy Amar a la frente querida, no puedo vivir sin verte, que mi fin es quererte y amar en toda la vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi solta, aunque después me doy Amar a la primera de amor, cierva una flor y usted va, cuando llegue la suspira, que el igual de lo será Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi solta, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi solta, aunque después me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi solta, aunque después me voy Chiquita de mis amores, vivirá siempre en mí, porque estos gigantes serán siempre para mí So you want to get one of your habersmmm ¿Y qué le拍as mucho más que usted ganara con ustedes? ¿Que le拍as mucho más que usted os romancữ, contigo me voy mi solta, aunque ella sea Tú me puedes dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi solta, solo y solo y solo y solo Yo no quiero sufrir, contigo me va en mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me va en mi santa, aunque me cueste morir. Muchas gracias.